Buenos días Carol, buenos días Cecia, buenos días Don Eduardo, un saludo a la distancia, feliz cumpleaños en su natalicio. Estoy ubicado en la Catedral de Comayagua, el día de hoy se ha llevado a cabo una alborada por parte de la Iglesia Católica en honor a la Virgen Inmaculada Concepción. Hoy es el día principal de nuestra feria porque hoy se celebra a la Patrona Inmaculada Concepción. A las dos de la tarde habrá un desfile por las principales calles de Comayagua y en una de la noche una quema de pólvora por parte de la Alcaldía Municipal. Y miren ustedes, qué bonito el ambiente porque hay música de banda, están dando café, están dando unas catamales y están dando lo que es aquí, rosquillas y todo lo demás. Porque hoy es el día de la Virgen, hoy es el día de la Virgen en Comayagua y los comayacenses lo celebramos a lo grande. Buenos días mi amiga, madrugó este día para estar con la Virgencita hoy. Sí, buenos días. Estamos celebrando el día de la Virgen, de nuestra Patrona. ¿Cómo han estado todas las actividades esta madrugada? Bien, bendecidos. Es un día alegre el día de hoy en Comayagua. Muy alegre, es un día de fiesta porque es el día de nuestra Patrona. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar un momento a la banda La Misericordia de Comayagua. Escuchamos un momento. ¡Gracias! 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 Bueno, las actividades continúan hoy, 8 de diciembre. Hoy es feriado local, aquí en nuestra Comayagua. La banca y las instituciones públicas no trabajan el día de hoy aquí en Comayagua por la celebración a la Virgen. Así que en HCH mostraremos todo el día las bonitas actividades que habrán en honor a la Patrona Inveculada Concepción. Pendientes en HCH. Bueno, a esta alborada, Lenín, según lo que estamos viendo con los videos acá, no asistió nadie. No asistió nadie. Es una alborada sin gente. No asistió nadie. Pregunto, ¿qué hubo anoche, Lenín? ¿Qué hubo anoche en Comayagua y qué hay hoy en Comayagua? Porque tengo entendido que hoy uno de los eventos que hay en Comayagua, que lo está esperando y estamos convocando a la gente, es el karaoke de HCH en el Parque Central. Entonces le pregunto a Lenín, ¿verdad? Si está ahí con alguien, porque miro que en la alborada solo está la banda. Y el árbol de Navidad y la catedral, sí vigente en Niza. La alborada no fue con participación de público. ¿Y qué hubo anoche, Lenín? ¿Y qué hay hoy, oficialmente, durante el transcurso del día? Las alboradas normalmente siempre se revisaban o se realizaban aquí afuera donde estoy ubicado yo. Hoy se realizó adentro de la catedral, adentro de la catedral. Ahí está el video de apoyo donde se realizó una misa y las actividades se realizaron dentro de la catedral desde las 4 de la mañana. Bueno, se terminaron a las 6, se dieron tamales aquí donde estábamos, café. Había una gran cantidad de personas, pero la gente se va porque tiene que ir a trabajar. Ahorita ya solo está la banda, ya se van ellos después de tocar hasta las 7 de la mañana. Y hoy, en la programación que tienen para el día de hoy, a las 2 de la tarde, hay un desfile por las principales calles de la ciudad. Y en horas de la noche, una quema de pólvora de parte de la Alcaldía Municipal. Y luego el carioque de HCH. Anoche no hubo nada, yo lo voy a simplificar todo. Es una feria patronal muy áustera. No han habido grupos que digamos importantísimos. La gente solo viene, como decimos los comayagüenses, a parquear, a comer papitas y a comer chuca, a tomarse fotografías. Pero ha sido una feria así, una mini feria, que creo que en otras comunidades más cercanas las ferias son más bonitas. No sé si es que no hay presupuesto, pero los comayagüenses estamos resentidos. Porque ha sido una feria así, muy tibia. No ha sido una feria como todos los años. Estamos esperando la feria El Torondón, que es el domingo, y el 17 la feria que es Carnaval del Barrio La Caridad. Y esas son las actividades que habrán importantes. Muchas gracias Lenín. Convocamos al pueblo comayagüense hoy al karaoke de HCH.